Gloria a Dios, denle un gran aplauso al Señor. El Señor lo merece, el Señor está aquí. Él ha venido para escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras necesidades. Él es tan bueno con cada uno de nosotros. Y para recibir su palabra diremos, ¿cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas maravillosas, pero yo comprender las voces que brilló este ángel. No podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy, y lo que hay que no sé. Adiós. Adiós. A Dios sea la gloria. Adiós. 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 Consalga mi vida a Él y sea agradecido por mi Señor y sea algo de gloria recibo en ti, que toda sea la gloria a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre que ha lavado, su poder que ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. ¡Gracias! 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 A Dios será la gloria, a Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria, a Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria, a Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria, a Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios será la gloria por lo que ha hecho en mí. Juan 20, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, mi hermano. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, era Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inquinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Ya anteriormente había estado Pedro y Juan y no vieron a nadie. Y ahora ya estaba María y estaba viendo dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se llevó a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús ahora le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Señor, te amamos y te bendecimos. Que tú puedas darnos revelación de tu palabra. Que este Cristo que murió no está muerto, sino que resucitó, Padre. Y que tu palabra venga en esta mañana a nuestra vida y nos saque de esa condición muerta y no haga ver que con él hemos resucitado. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Y a ti, Señor, lo rendimos esta mañana. Y a ti, Señor, te damos las gracias. Y somos muy, muy agradecidos por haber tenido tanta misericordia para con nosotros, Señor. Somos un pueblo muy agradecido, Padre, que un día no sabíamos ni leer la Biblia, ni la podíamos entender, pero tú abriste mis ojos, Señor. Tú me diste entendimiento, Padre, para poderla leerla, Señor. Cuando hoy día hay muchos, muchos millones de creyentes que están ciegos y todavía no pueden ver tu palabra. Hay millones que están ciegos, Padre, y se han quedado con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay unos pocos que tú no has abierto los ojos. No es porque nosotros lo hayamos visto, es porque tú no abriste nuestros ojos y éramos predestinados. Predestinados para vida eterna. Por eso hemos logrado ver esta Escritura, Padre, que no deberíamos ser bautizados en el nombre del Padre, ni del Hijo ni del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy día pudimos conocer nuestro nombre de redención. Y nuestro nombre de redención no fue Padre, no fue Hijo, ni fue Espíritu Santo, sino fue el Señor Jesucristo. Amén. Te damos las gracias, te damos la honra porque aquí esta mañana no hay ningún hermano que pueda gloriarse a sí mismo. Todos reconocemos que tú abriste nuestros ojos. Tú nos diste entendimiento. Señor, y por tu gracia, por tu gracia estamos aquí, Padre. Te damos gracia, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a asiento, mi hermano. Esperamos que esta mañana sea una mañana de bendición, mi hermano. Amén. Sea una mañana en la cual hay menos, hermanos, casi que la cena hoy día. y hay otros que no estuvieron en la cena y están hoy día. Y hay otros que están, salieron para afuera. Así que esperamos que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos dé gracia y gracias a su gracia estamos aquí, Padre. Hermano Flores, parece que no vino el viernes ni tampoco hoy día, no lo veo. en nuestro hermano secretario. Él está trabajando y llevando personal a... ya se me olvidó ya... a Montiachelo. Es el trabajo que tiene ahora un poquito esclavizado. También nos vemos a nuestro hermano Abello que está trabajando en el aeropuerto. Y así, hermanos, que nos vemos y esperamos que Dios nos ayude. Amén. Amén. Mi hermano Alex Santibáñez, hijo de nuestro hermano Mar, estaba muy contento. Él está en Ténisis y sacó la licencia de americana. Amén. Así que... Todo yo, yo. Amén. Le damos las gracias y ojalá Dios le ayude a encontrar trabajo. Amén. Y ayudarle con su licencia. No sé si se llama licencia. Y poder que Dios haga su obra maravillosa. Amén. Estamos contentos también que llegó la... Debe decir, la mamá, perdón. La hermana de nuestra hermana Varela y tiempo atrás llegó su hermano y no lo hemos visto más de que se cambió Maipú. Amén. Bueno, esperamos que Dios y también el jovencito con quien anda. Es que está al lado ¿cuál es el suyo, Manuel Varela? Ah, de la familia Álvarez. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Y los saludamos a todos, mi hermano, esperando que Dios en su gracia Dios nos sea bendiciendo. Amén. No vino su esposo hoy día. Bueno, a él sea la gloria y la honra. Ahí en la mañana cuando pasamos a buscar a Jorge, también la niña estaba con Coliti y también la mamá parece que estaba con Coliti. Así que esperamos que Dios en su gracia le sea ayudándola. Damos gracias que mi esposa ya está mejor. Amén. Así que el 24 me voy con ella a la Isla de Pascua y ojalá que esté bien. Amén. Queremos estar diez días en la isla y esperamos que Dios en su gracia nos sea bendiciendo. porque para él sea toda la honra y la gloria. He tomado esta escritura mi hermano como un servicio esta mañana que ustedes podamos entender que la revelación no la da un hombre. Amén. Si ustedes me escuchan orar ni usted vio el bautismo. Amén. Dios le abrió los ojos. Amén. 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 Y yo soy un testigo real que un día cuando la abuelita de mi esposa tenía 18 para 19 cuando empecé a visitarla porque la familia de ella no no me recibía en la casa porque ellos pensaban que yo era mujeriego entonces me tenían de lejito. y cuando llegué a la casa fui muy amigo de la abuelita murió de 87 años y ella me decía Jorge lee la Biblia y le leía los salmos a ver si lo leía y me hacía cantarle un himno y yo me acordaba de ese himno no sé si se lo cantaba bien o se lo cantaba mal pero ella lo encontraba bonito señor mi Dios al contemplar los cielos y y lo que a mí me llamaba la atención en ese tiempo cuando estaba estudiando estaba había sacado eh octavo el primero medio había sacado recién a los 18 años y ya el el segundo año para 19 me saqué el segundo medio porque antes había estudiado en una escuela industrial y me he recibido y después estudió mañana entonces me llamaba la atención que yo me sacaba muy buenas notas en castellano en en los asuntos de lectura pero aquí yo leía no entendía nada uy que enredo le buscaba leía no había manera entonces yo soy cierto y seguro yo había estudiado tres años filosofía estudiado cualquier libro mi hermano y ahora cuando me sale esta biblia no entendía nada eso que los ojos están ciegos es Dios el único que puede abrirlo amén puede que toda persona que está aquí esta mañana y toda persona que nos está viendo nadie nadie puede ver si Dios no le muestra la escritura dice bien claro no me escogiste vosotros a mí mas yo os escogí a vosotros entonces lo primero lo primero que tiene que ver un hermano una hermana aquí en esta mañana que Dios te escogió Dios te llamó entonces ¿cuánto pueden decir amén a eso? aunque Dios te haya escogido allá atrás en el sistema mira hermano no tiene nada que ver donde Dios te haya llamado lo que tú siempre vas a vivir agradecido tú vas a vivir contento mi hermano y no vas a vivir una vida amarga una vida triste si no vas a seguir creyendo que el que comenzó la buena obra es la perfeccionada y si estamos aquí esta mañana estamos deseando que Dios cambie nuestra vida realmente no deseamos ser como somos pero Dios puede hacerlo y aquí estoy esta mañana presente creyendo que para Él no hay nada imposible entonces lo primero que cada creyente tiene que saber que Él no ha escogido a Dios dice su siervo el profeta en la historia de mi vida si Dios no me hubiera llamado yo sería un asesino y es verdad mi hermano usted tiene que tener seguridad que usted no está aquí porque quiere estar usted está aquí porque Dios te escogió usted no está viniendo a la iglesia porque quiere venir es porque Dios te escogió estaba viendo un video de una cierta de un cierto movimiento que ha venido aquí a Chile hace poco mi hermano y están cautivando la gente mi hermano porque porque van a la iglesia para que se conviven en las casas mi hermano y ciertas enseñanzas entonces usted tiene que tener seguridad mi hermano seguridad plena en su corazón que usted no viene a la iglesia por venir a la iglesia usted viene a la iglesia porque quiere un cambio mejor amén que no venga cualquiera mi hermano a cautivarlo y lo deje dado vuelta y le diga mire el pastor te está engañando y está haciendo esto usted tiene que tener seguridad mi hermano necesitamos revelación y ustedes ven esta escritura que María María pudo mirar al templo pudo mirar al sepulcro y vio Dios a dos ángeles pero no reconoció a Jesús y antes había estado con Jesús en su cuerpo natural en su cuerpo de carne ella estuvo con Jesús le sirvió a Jesús mi hermano y ahora en el cuerpo resubitado ya no lo conoce quiero que me entienda esta mañana porque en el cuerpo resubitado ya no nace un viejo como ahora estoy yo nacen un jovencito amén gloria a Dios yo me miro a la foto de 20 años a la foto de ahora estoy totalmente transformado pero Dios nos va a cambiar allá amén cuántos lo creen no nos va a faltar ni una cana no nos va a faltar ni un pelo no nos va a faltar ni un diente mi hermano Clay que me acuerdo que tiene prótese aquí en la cadera de aluminio y no sé qué es bueno no mi hermano eso va a salir volando lo cree o no lo cree mi hermano Flora que está aquí que tiene un brazo que no está bien Dios se lo va a restaurar y toda la chescura para caminar se la va a quitar mi hermano amén lo cree o no lo cree en esa mañana María no conoció a Jesús ni aún como estaba hablando lo conoció tuvo que cambiar su voz para hablarle y ojalá Dios nos ayude a nosotros que un día Dios no hable que un día el mismo Dios de la gloria se presente en tu oración y te hable amén amén ¿cuántos lo creen con tú? ¿cuántos están deseando? ahora hemos visto que Dios ha abierto nuestros ojos hemos visto que Dios nos ha dado entendimiento y luego yo empecé a caminar a la iglesia metodista no sabía la posición de Jesús ni de Moisés los tenía siempre juntos y me enredaba mi hermano no podía ubicar los tiempos pero cuando llegamos acá al mensaje empecé a estudiar todos los tiempos empecé a estudiar las puntos las comas oiga el mar y una vez me enfrenté con unos amigos mormones y empezamos a hablar de puntos y de comas no hay nada a la escritura hermano en los puntos y los comas que ni una tilde si tú estudias la escritura y te empiezas a estudiar por los puntos mi hermano en los comas voy a encontrar millones de años ahí de separación de una expresión a otra expresión amén solamente necesitamos revelación para colocar esa escritura en el lugar correcto amén por ejemplo una escritura bien sencilla Malaquías 4.6 es bien sencilla Malaquías 4.6 no está hablando de los dos Elías primero no habla de Elías que vendría y volvería y convertiría a la fe de los padres a la fe de los hijos y en esa etapa de este día a este otro día hay una cantidad de años si usted lee el puro libro de Malaquías todo el libro va a encontrar una cantidad de años y aquí viene el día ardiente como un horno ya no está hablando futuro amén luego el verso 2 que nos dice luego el verso 3 lo lleva al pasado y me quedo como al milenio el cuarto lo lleva al pasado y del pasado lo vuelve y trae al futuro y después lo lleva y trae al pasado oigan mi hermano es un libro que por año y por tiempo hay 4 mil años hay 3 mil años hay 2 mil años 2 mil 500 años oye se vuelve loco usted mi hermano necesita necesitamos revelación amén amén entonces estamos contentos mi hermano pero yo esta mañana quiero seguir hablando que necesitamos el Espíritu Santo para que Él el mismo que te trajo el mismo que abrió tus ojos el mismo que te está dando atendimiento sea el mismo que te llene amén lo creemos lo deseamos ahora el Espíritu de Dios el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en ustedes usted no podría estar aquí esta mañana si el Espíritu Santo no te hubiera traído amén quien me trajo aquí esta mañana el Espíritu Santo y la única manera que el Espíritu Santo pueda abrir mis ojos y pueda podamos nosotros decir amén es que hay algo de predestinación antes que se formase en tu vientre yo te conocí antes que viniera a ser engendrado aquí en esta tierra yo te predestiné y además mira mira quiero decirte algo más y también te predestiné para que fueras profeta o sea Dios sabía todo lo que vamos a hacer hoy día a Dios no le debíamos sorprenderle amén o sea todos nosotros tenemos escrito nuestro destino eterno si tú sigues siendo un charlatán es porque eso estaba escrito por si tú eres un creyente y deseas cada día ser mejor es porque eso está escrito entonces tu vida va a cambiar Dios no te puede dejar así nomás porque hay un deseo en tu vida hay algo que ya está escrito amén porque no me acuerdo en el antiguo testamento en uno de los profetas chicos dice que hay un libro de memoria todo lo que hemos hecho aquí en esta tierra está escrito amén a Dios no se le escapa nada o sea que cuando Dios mandó un profeta en esta edad él para probar a la gente para que la gente pudiera vencer la incredulidad la gente pudiera sacarse al hombre de encima él decía y ahora me van a perdonar pero el mismo Dios que estuvo allá con Abraham está aquí y él se daba vuelta y decía a ver a tal persona tal que es lo que era era Dios mostrándole lo que estaba escrito en el librito por eso es que cuando nosotros venimos a reunión o oramos en la casa estamos pidiendo al Señor mi Señor borra mis pensamientos borra mi deseo porque a veces los pensamientos los deseos nos quieren sacar fuera amén y entonces Dios le mostraba la persona y le mostraba todo entonces su siervo iba hablando él no estaba él no estaba revelando él estaba hablando lo que Dios le estaba mostrando por eso dice en un mensaje él nunca nunca dice no iba a nadie era Dios en él no hay ningún hombre que pueda conocer los pensamientos de hombre no era como llegó un hermano aquí de un cierto lugar y dijo lo voy a cerrar y lo que y que va a cerrar el hombre amén es Dios el otro es un presentimiento es una presunción es por si la chunta pero cuando Dios disierne va al corazón no hay manera mi hermano y entonces Dios tuvo que hacerlo así de esa manera para que vieran que el Dios real está aquí presente entonces todo lo bueno y lo malo está escrito en un libro de memoria bueno le gustó mucho amén ahora espero que su libro de memoria vaya mejorando yo todo lo que vengo predicando siempre lo estoy anotando lo ve con fecha con todo y tengo cuaderno y cuaderno pero dice hermano si tiene este asunto tengo estos hermanos yo nunca me olvido de anotar anoto anoto y Dios tiene un libro de memoria a él no se le escapa nada amén estos libros no les sirven a mí me sirven porque veo que está el día el día viernes el 12 estuve picando lluvias de poder a la tarde de Cerve y así sigo notando si está viernes marco 6 45 y así hoy día estamos hablando que es para que fue dado el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo lo cree entonces dice ahora el Espíritu de Dios el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en ustedes ahora antes de que leamos solo me gustaría decir aquí unas cuantas palabras como comentario que es el Espíritu Santo es un sello hoy día estamos recordando que cuando Jesús es el sello de la resurrección que es el Espíritu Santo es un pacto vimos el viernes cuando cenamos que en la cena su sangre la hizo un pacto entonces si tuvieron estado muy bien hasta esa cena tú puedes hacer renovar tu vida y hacer un nuevo pacto porque esa sangre significa un nuevo pacto amén oh que Dios nos ayude quizás de esta cena a la otra no te portaste muy bien cometiste fallas hiciste cosas que no tenías que haber hecho pero ahora Señor dame fuerza quiero que a través cuando ese torrente sanguíneo ese vino corra por este torrente sanguíneo y es un vino que está consagrado y un tipo de tu sangre quiero que donde llegue y lo malo que esté saca la palabra amén o cuantos lo creen cuantos le dan gloria y honra le dan alabanza amén cuantos están contentos y cuando ese torrente sanguíneo corre llega al estómago luego llega a las vellosidades intestinales y pasa sangre al corazón y el corazón elige la sangre y manda a bombear para acá y todo el cuerpo es una cosa pero tremenda mi hermano maravillosa oh entonces si sus pies están mal Dios los puede cambiarlo porque hay sangre que baja por las venas aquí están las dos venas principales hacia abajo mi hermano baja la sangre y después va subiendo por arriba oh mi hermano entonces si tus pies son malos Dios los puede convertirlos cuando están contentos mi hermano le damos la honra y le damos la gloria la sangre que el derramo es verdadera porque el hijo en tu sangre hay remisión de pecado amén entonces que es el Espíritu Santo es un pacto que es el Espíritu Santo es una señal que es el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo en ustedes ven un poco dijo Jesús y el mundo no me verá más más vosotros me veréis porque yo seré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo es el Espíritu de Dios en su iglesia amén ¿cuántos lo creen así mis hermanos? ¿crees tú que tiene el Espíritu Santo? amén gloria a Dios amén ahora también además de ser una promesa y una señal también es un sello ahora si ustedes abren conmigo en romano primero yo quiero que ustedes abran conmigo en Efesios 4.30 y leamos aquí solo un momento Efesios 4.30 dice esto a ustedes han oído a tanta gente decir que diferentes cosas son con el sello si ustedes van a la iglesia ustedes tienen el sello de la iglesia y alguna gente dice que guardar un cierto día el día sábado ese es el sello ese es el sello de Dios algunos de ellos dicen si ponemos nuestra membresía en una cierta denominación estamos sellados dentro del reino de Dios amén dice voy a tener que ponerme un poquito duro sobre esto ahora y establecerlos solo quédense un rato quietos se fijaron ustedes ven se fijaron ustedes por cuánto tiempo dura este sello no hasta el siguiente aviamiento o hasta la siguiente ocasión que algo ande mal este sello dura hasta el día de su redención eso es por cuánto tiempo usted está sellado no es de de abril a diciembre ni es de cuando le llamó hasta hasta hoy no dice es hasta el día de la redención y como yo entiendo que es el día de la redención vayamos a romano 8 lo que tiene en biblia romano 8 mira voy a leer del 14 para que lo entendamos mejor cuando tienen biblia porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud amén para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma amén será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de dios amén porque sabemos que toda la creación gime a una y a una y a una está con dolor de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos porque estamos gimiendo porque tenemos las primicias del espíritu amén nosotros gemimos dentro de nosotros mismos que esperando que la adopción y quiero que la adopción la redención de nuestro cuerpo entonces el espíritu santo es hasta el día de la redención hasta el día que dios transforme estos cuerpos porque estos cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos serán transformados estos cuerpos como están no pueden no pueden ser sacados de aquí de la tierra dios dios tiene que transformarlo amén oh dios no ayude dios no de gracia amén amén y no solo ellas sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu que las primicias del espíritu el nuevo nacimiento que las primicias del espíritu santo tenemos la arra tenemos dios no está mostrando que tenemos algo más si dios prometió darme a mi cien mil dólares entonces ya y tengo diez me faltan noventa dios me lo va a dar lo importante que dios me dio diez amén cuando lo creen yo le he contado estos días los hermanos que estoy contento porque ya ya me apuraron el cheque de mi jubilación amén el cinco de abril me lo me lo aprobaron y quizá ya voy a cumplir sesenta y siete años y tengo varios meses adentro entonces me decía el hermano va a salir jugoso amén ojalá que sea así amén pero ya hay en ese cheque ya se sabe que hay algo adentro y cuanto más cuando dios te compró el te dio algo arras significa que hay más por venir arras y dios te dio el espíritu santo para que lo probara ahí para que tú vieras que sin él no puede hacer nada amén te dio un espíritu nuevo para que dijera amén a la palabra te dio un espíritu nuevo para que vieran los misterios para que vieran las comas vieran los tiempos pero hay más por todavía mi hermano amén 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 le damos gloria le damos gloria porque dios pagó ya un precio ya te dio algo significa que ahora viene todo mi hermano la redención de nuestro cuerpo amén no es hasta el siguiente aviamiento o hasta la siguiente ocasión que algo ande mal es hasta el día de su redención eso es por cuánto tiempo ustedes están sellados es hasta el día de su redención cuando ustedes son totalmente redimidos para estar con dios eso es por cuánto tiempo el espíritu santo lo sella a usted no es de aviamiento a avivamiento sino de eternidad a eternidad amén amén ustedes están sellados por el espíritu santo eso es lo que el espíritu santo es el sello de dios que el ha encontrado amén ustedes han encontrado gracia en sus ojos amén 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 ¿por qué estás aquí mi hermano? porque dios ha encontrado gracia en sus ojos amén 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 la biblia dice por gracia soy salvo y esto no es de vosotros pues de don de dios mi hermano amén 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 usted no está aquí porque quiere estar mi hermano amén 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 ahí me dejó ahí me dejó botado en el viento de mi madre y luego pasan los años llegamos al año 82 81 82 y caigo preso y ahí veo a mi padre a primero de la mañana mandando un hermano con plata y termo y pan usted puede pensar que su papá toda la vida fue malo no lo vio nunca y ahora el papá lo ve que está en peligro de algo lo manda al tiro y mi padre tenía un dicho si un día tú caes a la cárcel te voy a meter más adentro y ahora cuando cae a la cárcel mi hermano fue el primero en mandarle plata amén fue el primero en mandarme un termo y sándwich entonces yo le dije mi hermano hombre yo no quiero plata aquí adentro le dije quiero un ahogado amén entiéndame hermano que usted puede ver que el padre más malo aún con todo se compadece y yo le digo cuánto mal nuestro padre cuanto más nuestro padre el señor Jesucristo que el no vio lo que tú hiciste lo que fuiste el estaba mirando que el te había predestinado amén por eso no libró que nos pegaran con cuchillas o no libró que como no está aquí mi hermano también esta mañana el hermano Andrés por eso que permitió que le cinco tiros mi hermano quizá metro y medio a metro y no le llegó ni uno mi hermano usted dice no puede ser no puede ser pero ahí hay una barrera hermética ahí había una barrera de eternidad mi hermano y no le llegaron los tiros mi hermano usted puede decir casualidad no yo le digo predestinación entonces entonces yo le dije al hermano oye el señor que te amó le dije yo a todos nos amó mi hermano amén Dios nos amó mi hermano y estás aquí porque ya te gracia en tus ojos no es el que quiere no es el que corre sino el que Dios tiene misericordia amén amén por eso que hay una escritura que dice sus misericordias son nuevas cada mañana amén por eso Santiago también dice que la misericordia triunfó sobre el juicio y tú puedes ver la escritura había juicio sobre el inme y el profeta salió ahí mi hermano expulsado por ese pez y pensó predicar juicio de que a cuarenta días va 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 y el rey todos se arrepintieron mi hermano y quizás ahí estaba Josué debajo de una matita mi hermano rabiando consigo mismo estaría medio enojado mi hermano y el señor me está dejando en vergüenza he predicado tu palabra no pasa nada todo lo que quería Jonás perdón dije Josué todo lo que quería Jonás que viniera a juicio y Dios hizo crecer una matita hacia arriba una calabaza quizás pum para que despertara no es lo que tú no es lo que tú vas a hacer él no podía ver que todo el pueblo se había arrepentido él no podía ver que todo el pueblo había ayunado y no solamente había ayunado él el rey hasta los animales el rey creyó de tal manera y todos le vencieron y todos se arrepintieron y ahí triunfó la misericordia sobre el juicio ¿qué quiere decir el profeta usted? ¿quiere misericordia o quiere juicio? entonces por supuesto queremos misericordia la misericordia triunfa sobre el juicio amén amén ustedes han encontrado gracia en sus ojos y él los ama entonces Dios me ayuda a mí y Dios le ayuda a usted a no mirar juicio amén y si otra vida está en juicio miremos la misericordia amén si otro hermano o hermana no da signo de vida no mire juicio mire vida mire misericordia que un día Dios pueda hacer misericordia con él así como Dios hizo contigo amén 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 entonces Dios va a sacar ese espíritu legalista de nosotros amén ese espíritu fanático de nosotros amén y vamos a ver que si Dios no hace algo ¿quién somos nosotros? amén amén la obra no es del hombre la obra es del Espíritu Santo amén 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 y ahí nosotros vamos a entender a Jesús amén amén que Él dice que Él dice yo nunca he sanado a nadie amén 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 Dios quiere que ningún hombre se gloríe. A mí en la iglesia de Metodista tocamos siempre esa escritura, gloria de los hombres nos recibe. Y una verdad, el hombre cuando se van a glorías, el hombre se hincha como sapo, mi hermano. Amén. El sapo se hincha para que no lo coman. Y algunos despiden veneno. Hay serpientes también, mi hermano, que miran tan fijamente que de repente despiden veneno y dejan ciego a la otra persona y lanzan chorros de veneno. Amén. Y Dios nos miró a nosotros y en vez de dispararnos veneno, halló gracia, mi hermano. Amén. Amén. Y espero que cuando usted mira a otra persona, no la condene. Amén. Hay es gracia. Amén. Amén. Yo tenía una hermana que murió joven. Ella trabajaba en los toples. Y le dije, un día voy a averiguar en qué toples trabaja y te voy a ir a ver. ¡No! Dijo. Pues le daba vergüenza. Amén. Amén. Y nosotros lo íbamos a costar y ella salía. Es raro. No quise preguntar al hermano si estaba trabajando, ¿no? Y en una de esas, mi hermano, la hermana llegó asustada. Que porque yo estaba en el casino. Ella era jugadora de casino. Dice que donde estaba ella y yo estaba mirándola. Se escondía. Allá estaba yo mirándola. Y ahí vino aquí a la iglesia y se autizó, mi hermano. Ah, también se murió en este momento. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu Dios, se puede transformar. Amén. Cambiarse mi persona no era yo. Dios tomó mi persona. Amén. Y donde quiera que ella, ahí estaba. Gloria a Dios. Salud y bendito sea. Amén. 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 Yo nunca he entrado a un casino. Y ella jugaba, vivía en el casino. Pero Dios, para sacarla del casino. Amén. Dios hace como Él sabe hacerlo. Amén. 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 Dios, no hay manera. Se puede transformar en cualquier hermano. Amén. 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 Dios se puede esconder, mi hermano. Amén. Por eso es que Dios es un Dios maravilloso. Amén. Dios es un Dios glorioso. Amén. Dios está aquí, mi hermano. Amén. Dios está aquí, mi hermano. Dios está aquí, mi hermano. Amén. Ustedes han encontrado gracia en sus ojos. Y Él los ama. Amén. Ay, para los hermanos que me están escuchando, no quiere decirles que haya matado a alguien o lo haya pegado a alguien, mi hermano. Estuve en choque, por eso caí a la cárcel. Amén. Y Él, y Él les cree a ustedes. Amén. Y Él le ha puesto su sello sobre ustedes. ¿Qué es el sello? Alguien, bueno, un sello de signo, o quiere decir una obra terminada. Dios los ha salvado. Amén. Los ha santificado. Amén. Los ha limpiado. Amén. Hallado favor con ustedes. Amén. Y los ha sellado. Amén. Él la ha terminado. Amén. Ustedes son su producto. Amén. Hasta el día de su redención. Amén. 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 Así que si estaba aquí todavía, Dios tiene sus verdaderos testigos. Amén. Somos su producto. Amén. Amén. Alguien puede decir esto, no, aquí estamos presentes. Amén. Amén. Eso no es así. Amén. 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 Somos testigos reales del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son su producto hasta el día de su redención. Amén. Un sello es una cosa terminada, que es el Espíritu Santo, es una señal. Vamos a entrar dentro de poco o después en otro mensaje. La señal de la cual Pablo habló, las lenguas, fue una señal para los creyentes, o mejor dicho, para los incrédulos. Amén. 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 Así que estamos más que contentos. Amén. Amén. Si alguno habla lengua, mi hermano, no crea, las lenguas públicamente fueron dadas para los incrédulos. Amén. Amén. Y si se transforma y baja un aviamiento y me van a hablar dos, tres, cuatro lenguas y nadie va a interpretar, dicen, mejor que calle. Amén. 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 Porque la lengua se edifica a sí misma. Amén. 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 Pero si usted va a levantarse en lengua y otro hermano va a hablar lo que usted está hablando, la iglesia se edifica. Amén. 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 Así que Dios le ayude. Amén. Amén. Si usted habla lengua, dígale, Señor, ¿quién es el que vas a usar para que interprete mi lengua? Amén. Amén. Si no, sujétese. Amén. Amén. Sujétese porque aquí está el profeta mayor. Amén. Amén. Y el profeta mayor aquí es la palabra. Amén. 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 Todo espíritu tiene que sujetarse al profeta mayor. Amén. 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 de donde Dios lo había levantado y no importaba cuántas iglesias tenía él levantaba ofrendas y llevaba acá léalo, léalo está ahí en la Biblia amén oh Dios nos ayude por eso yo le digo al ministerio mundialmente lo he predicado le digo yo todo ministro hoy día tiene que tener su Jerusalén lo que pasa es que hoy día hay ministerio en el mundo que no conocen su Jerusalén amén y lo he puesto en aprieto yo he predicado en Estados Unidos he predicado en Brasil en Argentina, en Ecuador en tantas partes España, esto que estoy hablando y estudié me pidieron para que lo predicara aquí en el sur mi hermano y quiero decirle a ustedes mi hermano si un ministro no conoce su Jerusalén es porque no sabe donde está parado entonces Pablo fue comisionado de ahí de Jerusalén apartarme ahora a Pablo y a Bernabé y ahora no importa cuánto Dios bendijo el ministerio de nuestro hermano de nuestro hermano Pablo y dice la escritura que él mandaba hermanos a recolectar dinero para llevar a Jerusalén amén amén por eso que yo hasta el día de hoy hasta el día de hoy estoy mandando una cierta cantidad de dinero de la iglesia de la obra misionera mandándola a Jeves Zumbil amén yo reconozco personalmente que mi Jerusalén es Jeves Zumbil amén 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 porque de ahí salió el mensaje amén 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 ¿cuántos lo creen así? amén 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 y quizá alguno me dice que soy loco que soy tonto ¿cómo se le ocurre mandar dos, tres millones besos a la voz de Dios? dígame dígame lo que me digan yo tengo mi Jerusalén amén 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 y entre más he dado más Dios me ha bendecido amén allá con el mezquino amén el mezquino el ladrón va a ser en todas partes desconfiado amén amén pero Dios no ha sacado ese espíritu amén ¿a cuánto le ha sacado ese espíritu? amén usted tiene que tener revelación voy a dejar caer algo hasta mañana usted tiene que tener revelación esta mañana amén para diezmar amén si usted no tiene revelación no diezme porque cuando usted trae un diezmo usted no lo trae a la iglesia ni lo trae al hombre usted lo trae a Dios tiene que tener revelación no le estamos diezmando al hombre no le estamos diezmando a la iglesia le estamos diezmando a Dios y ahora todo ministro que toma lo que Dios le da también debe diezmarlo amén y es por eso que a veces los ministerios son tan raquíticos tan pobres porque ellos le están robando a Dios amén gane poco el ministro reciba poco o reciba mucho si él está diezmando siempre la va a ir bien que serviría mi hermano de yo predicar de diezmo y soy un ladrón o un hurtador un hurtador significa que yo tomo su diezmo y lo guardo todo para mí ese es un hurtador pero si yo tomo ese dinero y lo consagro un tanto por ciento a la obra misionera entonces va a estar todo bien amén y luego de esa obra misionera yo consagro tanto para allá tanto para acá tanto para acá tanto para acá y toía sobra amén 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 ¿cuántos lo creen así? amén y estos días y estos días estaba medio asustado mi hermano porque pensaba que con lo que hemos trabajado en la costa con lo que aquí hemos invertido aquí en este sitio estamos tomando dinero misionero y cuando el hermano me trae los balances los veo no estamos pero justo amén entonces ¿dónde guardé aquí? acá está entonces cuando el me trae los balances y los comienzo a mirar mi hermano y me comienzo a dar yo pensaba que estamos pasados en tanto dinero y veo aquí estamos pero justitos mi hermano gracias padre y lo que hemos gastado en el sitio en la construcción en obra de mano allá y acá debe ser más de 40 millones de pesos uy yo pensé que me han sacado dinero y no estamos ahí así ese es Dios mi hermano Dios el mismo de ayer hoy por los siglos si usted es ladrón va a vivir siempre de desconfión sin revelación usted será un carnal de primera necesitamos revelación ¿cuánto lo cree? necesitamos revelación sin revelación usted y yo no somos nada o sea sin el sello de Dios necesitamos el sello de Dios yo le puedo decirle estas palabras me da pena decir estas palabras pero dondequiera que han dado me he encontrado con ministros ladrones un ministro ladrón un ministro que no diezma es un hurtador un ministro que se come el diezmo de diezmo que corresponde al sumo sacerdote es un ladrón un ministro que no tiene respeto por el que lo llamó es porque no sabe dónde está parado yo podía hablar tantas cosas amén pero Dios no ayuda a nosotros Dios me ayuda a mí Dios lo ayuda a usted seamos mucho o seamos poco Dios siempre lo va a bendecir amén así que a él le damos toda la gloria le damos toda la honra le damos toda la alabanza porque Dios es un rico y grande el misericordio amén gloria a Dios ahora fíjense pero en esto el Espíritu Santo es una señal quiero decir y el Espíritu Santo es un sello es una señal que Dios le dio a sus hijos escogidos hay una señal rechazarlo es ser cortado del pueblo recibirlo es terminar con el mundo y todas las cosas del mundo y ser un producto un producto en el cual Dios ha puesto un sello de aprobación amén se siente contento voy a leerle un poquito para no atrasarme mucho porque ya van a ser las 12 la hora vuela eso es lo que el Espíritu Santo es su seguridad es su protección y cuántos podemos ir aquí que Dios nos ha protegido es su testigo amén cuántas veces ha querido defender si la gente lo ha defendido es su sello es mi señal de que yo estoy destinado al cielo no importa lo que el diablo diga yo estoy destinado al cielo porque él me selló él me lo dio a mí él me selló dentro de su reino y yo estoy destinado a la gloria que los vientos soplen que Satanás haga lo que él quiere hacer Dios ya me ha sellado hasta el día de mi redención eso es lo que es el Espíritu Santo o ustedes deberían desearlo yo no pudiera seguir adelante sin él si pudiera decir tanto allí pero estoy seguro que ustedes saben de lo que yo estoy hablando amén ahora el Espíritu de Dios el Espíritu Santo ¿qué es el Espíritu Santo? es el Espíritu de Cristo en ustedes ahora antes que leamos solo me gustaría decir aquí unas cuantas palabras como comentario ¿qué es el Espíritu Santo? es un sello ¿qué es el Espíritu Santo? es un pacto ¿qué es el Espíritu Santo? es una señal ¿qué es entonces el Espíritu Santo? es el Espíritu de Cristo en ustedes esta cita la leí al principio delante me equivoqué y la estoy leyendo de nuevo y el mundo no me verá más más vosotros me veréis porque yo seré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo el Espíritu de Dios en su iglesia amén es un sello una señal el Espíritu el Espíritu de vida el Dios del cielo el Consolador la vida es el Abogado dice la Biblia de Egipto ¿habéis pecado? Abogados tenemos en Cristo ¿qué es Él? oh hermano podemos seguir en ello por horas amén hoy no caminamos por la sombra de la ley caminamos por el poder de la resurrección caminamos por el poder del Espíritu quien es nuestro verdadero sello nuestro verdadero abogado nuestro verdadero consolador nuestra verdadera señal de que hemos sido nacidos de arriba amén gente rara y peculiar actuando raro tomando a Dios en su palabra llamando a todos los demás incorrectos la palabra de Dios es correcta oh hermano eso es lo que es el Espíritu Santo amén ¿cómo están ustedes? es una señal el mundo sabe que algo le ha sucedido a ustedes amén que es Él es un consolador que es Él un sello amén ustedes están en reposo ustedes tienen es el abogado de ustedes amén si ustedes algo les pasa a ustedes hay algo allí para anteceder por ustedes inmediatamente amén y días atrás una familia del lado de la vecina donde mi esposa quedó como reina quedó como más grande que mi testimonio se encontró con otro problema el marido se había deslizado y este varón es hijo de una hermana creyente de una iglesia y le confesó a su esposa que se había deslizado y la esposa lo mandó a cambiar entonces estuve llorando con mi esposa mi esposa le dijo no te vayas quédate ahí y lucha y hoy día están en la buena mire lo que vale un buen consejo oh Dios nos ayuda a nosotros amén él es el abogado de ustedes algo les pasa hay algo para interceder por ustedes inmediatamente ve este varón tuvo que pagar caro su adulterio pero él confesó se arrepintió y ella no quería perdonarlo pasaron meses y él siguió insistiendo y ahora están en la buena eso es la prueba de que hay un Dios real y verdadero amén es el Espíritu de Dios en la iglesia amén es el Espíritu de Dios que está en usted está en mí y tú puedes dar un buen consejo amén gloria a Dios es el Espíritu de Dios en la iglesia fue profetizado exactamente lo que sería cuando él viniera él sería un reposo eterno para siempre amén cuánto lo están deseando si alguno esta mañana ha estado un poquito desprevisto oh Dios algo conmigo esta mañana amén Mateos capítulo 11 dice verso 28 miren entonces nos damos cuenta que cuando venimos a él pues él dice en Hebreos 4 que ha entrado en el reposo de Jesús ha reposado de sus obras mundanas pues yo le decía a mi hermano Pedro esta mañana me decía a él puedo seguir orando por mi hijo y que ya he orado tanto no mi hermano si ya hemos orado por nuestros hijos si ya sabemos donde están descansemos amén si ya tú oraste ahora deja que Dios haga lo resto amén gracias gracias al Señor si una hermana ya oró por su esposo sabiendo la condición que él ahora descanse hermana descanse en Cristo y cuando venga la memoria está en tus manos Señor tú sabrás lo que vas a hacer con él ve cuando el hermano Abraham entregó a su hijo él no andaba preocupado después que estaba en la montaña cuando la angia bajó anda a ver tu hijo está enfermo está enfermo y ya vieron el testimonio del hijo era bueno para los naipes para los casinos y había una gran competencia de naipes en un casino y llegó él y no lo querían dejar entrar no déjenlo entrar es el hijo de William Branham y eso dice que lo caló y dice que estaba fumando y tomando su suplicencita pero cuando tuvo que dejar la casa de papá y se fue a la casa de la abuela y luego Dios lo llama el médico tenía que operarlo sabía que la muerte estaba caminando y allá en la montaña estaba el papá la mamá no quiso dar la abuela perdón no quiso dar el consentimiento de la operación porque era grave el papá está en la montaña lo llamó vino acá y en vez de en vez de ir llorando al hijo abrazarlo hijo ¡oh! no le dijo lo miró el camino donde hay que hacer es duro eso es lo que entiendan mi hermano tenemos que reposar en Cristo la Biblia dice no ponga las manos ligeramente y su siervo llegó ahí le dijo el camino está esperando ¿qué está esperando? que él confesara que él restaurara que él reconociera tú no tienes que estar diciendo al hijo si hiciste eso Dios te va condenando o sea ¡no déjelo! deje de hablar lo vería y deje a Dios actuar mi hermano ¿cuántos quieren que Dios actúe? entonces que Dios ponga un freno en nuestra lengua mi hermano si tú has recibido el Espíritu Santo el Espíritu Santo es reposo es descanso que ha entrado en reposo de Jesús ha reposado de sus horas mundanas o sea si yo las mundanas también en mí yo voy a reposar a descansar ahora ya tengo a alguien que la va a sacar no sufra más mi hermano aprendamos esta mañana a descansar él es el sello él es el abogado él es el juez ¿cuántos lo creen? tenemos que aprender a descansar si ya oramos lo entregamos al Señor ahora esperemos que es lo que Dios va a hacer ahí y cada vez que lo vea Dios haciendo ustedes gracias Señor oh te doy gracias porque tú estás haciendo una obra tú estás moviendo amén pero no se ponga a condenar mi hermano si William Branham fue bien claro mi hermano y eso es lo que yo a veces no acepto de muchos creyentes mi hermano que permitimos congraciarnos con el pecado y vivir en el pecado pero no apartarnos como dijo William Branham cuando su hijo andaba en cosas malas lo llamó a terreno le hizo que estirara las manos le mostró el camino y él siguió para donde la abuela no se quedó a vivir con él y eso es lo que muchos aquí y aún en nosotros no hemos entendido algunos los faltas revelación permitimos que ese hijo esa hija siga tomando siga fumando siga andando con patones cortos siga haciendo su vida en nuestra propia casa y eso es lo que yo he visto aquí mi hermano que todavía no vemos lo que hizo William Branham llegan allá hemos sido más bien padres de arcahuetes que padres verdaderos porque hermano Blanca le dijo este perímetro de esta casa Dios me la dio a mí y yo no voy a permitir que aquí se pervierta pero hoy día yo veo más padres más madres mi hermano con defectos como se llama la tipa de naturaleza mi hermano afecto el afecto del espíritu los traiciona y creen que el espíritu santo y el espíritu de la carne Dios nos ayude decimos que hemos creído en un profeta y yo le digo mucho aquí todos ellos lo creen mucho lo viven a su manera si creyéramos como fue un profeta nuestras vidas cambiarían amén amén oh Dios me ayuda he tocado mantas veces este ejemplo amén es como un día mi hija mayor fue a la casa a verla y yo estaba y mi esposa le dijo tú no vas a entrar aquí a la casa pero no porque está con pantalones y no la dejó entrando amén ella fue bautizada aquí amén me entiendes pa aleluya vivir mi hermano como el profeta mandó y fue celoso el vio que su hijo lo que andaba y lo llamó a terreno y ustedes leyeron porque cree que le saqué ese mensajito usted cree que pagué trescientos y tantos mil pesos por sacárselo a ustedes es para que vean que hay algo que en su vida mucho todavía no lo hacen oh dios no hay uno prefieren seguir con el pecado arriesgado en sus propios hogares porque no va a haber más vida aquí que la que tengamos en nuestro hogar el evangelio sale predicado de lo que predicamos a nuestro hogar aquí ya pudimos más ser necesitamos el sello de Dios el sello del Espíritu Santo el Espíritu Santo trae descanso de que vamos a descansar primero nosotros vamos a descansar vamos a creer luego tenemos hijos hijas que no han salido correctos pero estamos creyendo que Dios los va a convertir amén estos días mismo atrás cuando fuimos a orar por el departamento que mi hijo Marcelo aquí compró y le dije bueno vamos a orar por tu departamento pero quiero decir que cuánto me vas a dar un hijo y aquí lo tengo presente ya mi hijo va a cumplir 47 años ahora en mayo pero para Dios no hay nada imposible oh Dios no ayude tenemos que descansar de nuestras malas obras tenemos que descansar de nuestra imaginación tenemos que reposar de nuestro razonamiento porque el razonamiento no es del Espíritu Santo es del Espíritu Carnal es de nuestra mente amén un tiranque y mi esposa quizás no le gusta cuando yo no hablo de mi familia pero cada cual tiene su familia cada cual está orando amén 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 tenía una hija que pasaba en la casa todo el tiempo con vestido y un día me dio el deseo de irme por un lugar y dije pero que si no tengo que y claro justamente a esa niñita que en la casa andaba con vestido pasaba a la casa de un primo y ahí se colocaba los terribles apretado ¿no es cierto? y cuando me vio ¡pum! se escondió mi hermano todo el día estoy orando ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo le digo a mi esposa? ¿cómo me lo va a ver ella? ¡ay! aquí estoy hablando algo para mostrar ¡uh! ay, ay, ay ya me hicieron respirar ya ¡ah! yo sé que estamos cortando paño ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡amén! ¿y cuántas veces usted puede tener hijos que en su casa andan bien vestidos y salen de su casa y andan como el mundo y usted no puede responder por ellos y quizás cuando un hermano le diga mira hermano vi a tu hija aquí y no le va a creerle es como un día andaba con mi esposa y yo le dije mira, 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 mira le dije estaba en un en un lleva en el auto y estaban unas niñas ahí en un ¿cómo se llama? en un esperando la micro y estaban besándose dos niñas jovencitas quizás de 12 años después iba con mi esposa de nuevo a la estación yo iba a bajar mucha literatura y a correo de la estación y entonces de repente veo una niña de aquí de la iglesia de un hermano con otras niñas también entonces uno no puede hablar hablé cuando ya él vino a mí y esa niña anda en unos pasos no correctos que cualquiera que la ve se escandaliza porque le gusta hablar mal pero no le gusta mirarse a sí mismo ni le gusta mirar que tiene hijos porque mucha gente le gusta criticar necesitamos el sello de Dios el sello de Dios no hace quedarnos callados orar esperar necesitamos el sello de Dios amén necesitamos reposar entonces hermano y que puedo hacer hermano que mi hijo dejó a la esposa a votar y se fue con otra oro por él no ore más hermano descanse repose ya lo entregó a Dios y cada vez que cuando estamos orando venga señor en tu mano está haz lo que tú quieras con él lo que tú hagas está bien señor porque está entregado las mejores manos dígame que nos está entregado las mejores manos yo como papá tú como papá cuando lo veamos nos va a dar la rabia nos va a echar el inter le va a darle un par de pero él no mi hermano él sabe como le dice oh Dios no ayude yo como papá o como mamá veo que le va a pasar con una hija y voy a actuar de una manera incorrecta porque me falta el sello y me voy a enojar y quizás si no está el Espíritu Santo adentro van a salir ciertas cosas que no deben de salir el único que nos puede sujetar esta mañana es el Espíritu Santo entonces cuando miremos la escritura en Hebreos 4 que ha entrado en el reposo de Jesús ha reposado de su sobra mundana como Dios reposó de las suyas cuando él creó la tierra para no regresar a ella otra vez por cuánto tiempo por cuánto tiempo son ustedes sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención desde el día que Dios te selló él descansa él sabe que la obra está terminada él sabe que tú vas a ir subiendo subiendo a cuánto hermano yo le dije a ustedes aquí tiempo atrás uno de los mensajes más sobresalientes que he encontrado como crecer en el Espíritu lo encontré en el mensaje sanidad divina lo pediqué por la radio y se lo pediqué a ustedes cómo Dios va creciendo cómo Dios se va desarrollando y a medida que Dios va creciendo eso malo que está dentro va saliendo oh que Dios nos ayude usted tiene que reposar descansar amén si tú me llamaste señor hay cambio señor no quiero que esto esté más en mí amén tú harás tu obra pero cuando no está la obra no está el dominio propio que da la templanza la da Dios hermano a eso actuamos incorrectamente y nos sale el indio para afuera amén y ese indio se para la pluma y sale ese Jerónimo sale ese Apache sale ese Siu para nosotros sale el Chona amén sale el Huilichi sale el Pehuenche sale el Aymara mi hermano porque hay varias clases de étnicas aquí en el país amen sale el Mapuche terrible y el Mapuche ve sangre pero no le importa que esté sangre sigue peleando sigue peleando no entran razones hermano amén cuántas alguna vez pelearon con algún Mapuche se van a dar cuenta no entran razones hermano lo que ellos dicen está bien oiga son como son 10 o mellas hermano y ve que hasta el pelo no tienen negro hasta el día de hoy puede tener 70 y tienen el pelo negro por eso yo le digo a mi hermano Ernestito la joyita del 79 amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia que Dios saque esa sangre Mapuche y coloque sangre divina amén amén entonces voy a estar terminando mi hermano porque estoy muy inspirado y me quedan citas mi hermano todavía amén dice por cuánto tiempo ustedes son sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención o hasta el día de su redención ahí está ese reposo ese consolador ese abogado ese sello ese libertador amén me pongo algo mencionado yo les digo algo de bendición amén gloria a Dios que es el que es el Espíritu Santo muy bien ahora fijémonos otra vez es una promesa para los creyentes amén a Dios amén dirá por qué me limpio los labios ustedes es que me lleven en junio a mi a mi monofacturado entonces me pica así y sale hacia afuera esa pasta que se llama ¿cómo se llama? corega amén y me pongo pasta mi hermano porque un día estaba predicando y la placa venía de afuera dije no nunca más dije yo aunque sufre este olorcito amén no se se queda aquí en los labios así que Dios nos ayude Dios nos dé gracias bueno hay corega para todo ahora amén pero estos malfacturados siempre nos dan hay que cuidarlos mi hermano se les pega la comida hay que sacarlo limpiarlo escobillarlo así que yo como de ese frutito chico del sur que da da un da un tiene un un granito finito mi hermano y se pega por todos lados no se esconde y cuando lo saco y tan uy hermano nos han frustrado siempre nos va a dar problemas amén amén ojalá Dios nos ayude y luego Dios nos cambie amén oh Dios nos de gracia ahora que es que es el Espíritu Santo muy bien ahora fijémonos una vez más es una promesa para los creyentes eso es lo que es ahora este Espíritu Santo nos damos cuenta lo que es un momento a quien se le es prometido a creyentes ahora vayamos a Lucas capítulo 24 escuchen lo que Jesús dijo en sus últimas palabras antes que el dejara la tierra Lucas el capítulo 24 y ustedes que están anotando esto ahora ustedes lo pueden anotar luego estudiarlo mañana cuando tenga más tiempo ahora Lucas 24-49 escuchen a Jesús hablando al fin cuando Él iba a ascender a la gloria la ascensión aquí están las palabras que Él les dijo a sus discípulos y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre amén ¿cuál promesa? el sello la señal el Consolador y todas estas cosas de las que yo he hablado y aún miles de cosas más mi hermano yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros ¿cuál promesa? la que Isaías dijo que vendría porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua yo hablaré de este pueblo yo enviaré este reposo sobre ustedes yo enviaré lo que Joel habló y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu derramaré de mi espíritu sobre ustedes hoy yo lo enviaré a ustedes y haré que todas las naciones los pueblos empezando desde Jerusalén yo traeré la simiente de Abraham bajo este pacto yo lo sellaré cada uno de ustedes ven yo derramaré mi espíritu yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero que daos vosotros significa esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto amén ¿está contento mi hermano? vamos a estar hasta la una mi hermano amén así que tengame paciencia un poco ayer jugué mi hermano y quedé bien cansado hermano y ahora también quiero jugar bastante amén amén así que Dios nos ayude ¿cuántos están contentos esta mañana? amén yo estuve toda la tarde y la noche pensando le hablaré esto no le hablaré esto pero el pueblo lo necesita hay creyentes que necesitan el Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no somos nada mi hermano amén a un hombre que recibe el Espíritu Santo no le importa si el mendiga pan o no a el le da igual es una criatura con destino al cielo el no tiene atadura que es lo absoluto eso es correcto a el no le importa lo que venga lo que vaya y todo lo demás que ellos lo critiquen le hagan burla pierda su prestigio ¿qué le importa a usted? usted va en camino a la gloria aleluya los ojos de usted están fijos en Cristo y ustedes van en su camino a usted no le importa lo que diga el mundo eso es lo que es el Espíritu Santo es un poder es un sello es un consolador es un abogado es una señal o hermano es la seguridad que Dios los ha recibido ¿cuánto tiempo me ha tomado? yo solo tengo ocho minutos más muy bien permítame tengo muchas escrituras aquí me supongo que no podré incluirla pero intentaremos intentaremos lo mejor que podamos sé que hay hermanas que tienen que retirarse a veces por su esposo que tienen que cocinar hermanas que tienen que retirarse quedan libres mi hermano eso es lo que el Espíritu Santo es Jesús viviendo en un pecador ignorante un carpintero o lo que sea un pecador ignorante o lo que sea es un hombre que quiere ser ignorante a las cosas del mundo y permite que Jesús entre él es el Espíritu de Dios es el sello el Consolador a él no le importa tocante al prestigio la única cosa que él quiere es Dios ¿cuánto lo creemos así? el cuerpo de Cristo es un Espíritu en donde cada miembro desde Pentecostés hasta ese tiempo bebe del mismo vino nuevo el mismo Espíritu Santo trayendo los mismos resultados como lo hacemos nosotros por un Espíritu es la puerta abierta de Dios el Espíritu Santo ¿qué es él? es la puerta abierta de Dios es una señal es un sello es un consolador es un abogado es una seguridad es reposo es paz es bondad es sanidad es vida es la puerta abierta de Dios para todas estas cosas es la puerta abierta de Dios hacia Cristo que tiene Dios probó que él levantó a Jesús de los muertos y aquellos que están muertos en Cristo Dios traerá con él la resurrección no contestéis al Espíritu del Santo de Dios con el cual fuiste sellado para para el día de la redención ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén? le damos gracias le damos la gloria denle gracia mi hermano alábele mi hermano aleluya amén denle gracia porque él ha hallado gracia en sus ojos gracias porque él me ama aleluya amén gloria a Dios aleluya 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 gracia 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 senyor gracia senyor gracia por el día amor senyor gracia gracia padre bendito tu nombre señor mi alma mi alma que alaba que nos dice señor señor que nos dice gracias al rey gracias 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 señor gracias señor que conoce mi corazón aleluya dele gracia mi hermano mi hermana aleluya aleluya gracias 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 señor aleluya 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 Señor, te damos gracias Te amamos Bendecimos tu nombre Cuán glorioso es estar en tu presencia Sentado junto a los santos Señor, por permitirnos sentar a tu mesa Y gozarnos en tu presencia Y admitir que en nosotros falta algo todavía Pero ese algo que falta, Señor No depende tan solo de nosotros Lo tiene usted para nosotros Permite que tengamos hambre de eso Como dijo el salmista Mi alma tiene sed del Dios vivo No estamos conformes como estamos Deseamos más de ti, Señor Más de ti y menos de mí En otras palabras, como dijo tu siervo Ayúdanos a morir Para poder vivir Señor, yo te doy gracias en esta mañana Por predestinar este día Por darnos revelación de saber que estamos aquí Y que yo nunca pensé que lo estaría, Señor Pero en tu plan, en esa predestinación Ya estaba hecho, Señor Ayúdanos en esta mañana Señor, a cada uno de nosotros a ser agradecidos A que podamos mirar tus promesas, Señor Como dijimos día atrás Que no miremos los síntomas Si no miremos la palabra Así que damos gracias Gracias por la inspiración esta mañana Hacia nuestro ministro, Padre Por usarlo para el beneficio nuestro Gracias, Padre, por ello Porque tú has bajado de la excepción de la gloria Para revelarnos tu palabra En este día tan oscuro Señor, el día más oscuro de toda la historia El día más pervertido de toda la historia Pero el día más glorioso también Porque tu palabra ha sido revelada Y habrá una novia, Señor Habrá una iglesia, Padre Que será la luz del mundo Que será la sal de la tierra Porque así dijiste lo suyo en tu día, Señor Así que cuán agradecidos estamos esta mañana Oramos por los que no han estado Oramos por los que quizá andan de viaje Oramos por los que están enfermos Señor, una cosa pedimos Danos fe Revela fe a nuestros corazones Yo no quiero tener una fe mental Si no queremos tener esa fe revelación A través de tu espíritu Que descansa en algo real La palabra, tu promesa Haznos creyentes, Señor, de tu palabra Así que estamos más que agradecidos Contentos, Señor, de haber estado aquí Ahora, Señor Pretendemos regresar a casa Señor Y sabemos que el único que nos puede cuidar eres tú Señor Quizá nosotros pudiéramos ser buenos conductores Pero que de los demás Señor, líbranos, por favor Líbranos de todo accidente Ten misericordia Haznos cautos en nuestra conducción Los que venimos de lejos Haznos prudentes, Señor Saca toda imprudencia Y ayúdanos a vivir en esa paz que solo de ti puede venir Como decía tu palabra Me gusta ver Que podamos reposar en ti Hallar descanso Saber que todo está en tu mano Que nada escapa, Señor Todo está controlado En otras palabras, como la tsunamita Todo está bien Gracias, Padre, por ello Y despídenos en paz y en compañerismo Nos entregamos en tus manos Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo Y usted da gracia y dice ¡Amén! ¡Gracias, Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gracias, gracias, gracias! Que Dios le bendiga, mi hermano ¡Amén! ¡Amén! Cantamos entonces Lo dejamos libre ahí ¿Tienen alguno? ¡Amén! Dios le bendiga, mi hermano Dios Ese mismo Desde que comencé Dios le bendiga, mi hermano Ha sido un privilegio estos días Que estemos en la cena Que estemos aquí cenando otra vez ¿Verdad que sí? Y así es un privilegio que Dios nos ha dado Que ojalá podamos comportarnos a las alturas De nuestro llamamiento Dios me llamó ¿Verdad que sí? Para algo Me gusta mucho Juan 15, 16 No me elegiste por dos Y no se eligió para que llevéis Recuerde siempre Fruto Y vuestro fruto Permanece Amén Así que Dios nos bendiga en este día Gloria a Dios por ello ¿Verdad? Así que ¿Estamos? Desde que comencé La lluvia quiso ahogarme Al comenzar Fuertes vientos y nubes Me quisieron llamar Más el sol reflejo Con su cariño Con su cariño Mi fe Yo en feliz Yo con él Seguiré Ven y ayúdame A pelear con poder Con su cariño Con su cariño Ven y ayúdame Ven y ayúdame Ven y ayúdame Hoy os guíame Oh Señor Ayúdame Ayúdame A lo lejos de la luz En la eternidad En la eternidad Yo llamándome Gracias Gracias daré Por todo lo que me ha dado La lluvia La lluvia quiso ahogarme Al comenzar Fuertes vientos y nubes Me quisieron llamar Me quisieron llamar Más el sol reflejo Con sus rayos Mi fe Yo en feliz Yo con él Seguiré Ven y ayúdame A pelear con poder Con su cariño Ven y a mí, oh Señor, ayúdame, ven y ayúdame, a pelear con poder. ¿Con tu luz guíame? Oh Señor, ayúdame, ven y ayúdame, ven y ayúdame, ven y ayúdame, ven y ayúdame. Gloria a Dios, que Dios le bendiga a mi hermano, estamos despedidos, que Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.